Julio César Zufrón indicó que con los camiones que serán donados por Gran Bretaña, se agilizará el proceso de control de entrada sospechosa a los puertos del país. Para darle una idea, el costo aproximado de estos camiones escáner nuevos, cuando se adquirieron, estamos hablando de alrededor de unos 6 millones de euros, y aproximadamente, como ya tienen parte de su vida útil, que están siendo reemplazados en Inglaterra por otros más modernos, pues nos están siendo donados aproximadamente alrededor de unos 4 millones de euros, cada uno de estos camiones escáner. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el acto de inauguración de las oficinas de la unidad canina K9 en el puerto de Jaina Oriental, para contrarrestar cualquier intento de narcotráfico internacional. Es para nosotros motivo de orgullo dejar inaugurado la ocasión que nos convoca estas instalaciones que constan de una oficina del encargado de la Dirección Nacional de Control de Drogas, como podemos todos observar a nuestra izquierda, un cuartel que abelgará a los agentes manejadores, así como también tendrá capacidad para tres ejemplares caninos. Con estas instalaciones se incrementan a cuatro los puertos donde hay unidades caninas, los demás son el multimodal Caucedo, Cabo Rojo, Pedernales, Manzanillo, Monte Cristi, y en los próximos días se inaugurarán en Jimaní y Elías Piña. El director de la DNCD indicó que en lo que va de año se han incautado 11.000 kilos de sustancias prohibidas, superando la cifra del año pasado. Por lo que espera que con estos nuevos equipos se continúe combatiendo el narcotráfico internacional. Solange Santana, Super Noticias.